Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hacer unos tamales de salsa verde con carne de puerco que va a quedar de rechupete. Ahora sí que vámonos rapidísimo con todos, todos los ingredientes. Vamos a iniciar con la salsa. Para empezar tengo medio kilo de tomate verde, tengo aquí 10 chiles serranos, esto va a ser al gusto, una cebolla en rodajitas, dos dientes de ajo, un manojo grandecillo de cilantro y de especias necesito cominos y pimientas. Así que vámonos rapidísimo a la preparación. Voy a empezar por poner en la licuadora el ajo, las especias, la cebolla la vamos a reservar por el momento y voy a empezar a poner el tomate y chile para licuar. Ya que tenemos licuado nuestra salsa, el cilantro se lo voy a poner, pero nada más le voy a dar pequeños toques porque quiero que el cilantro quede martajadón. Ya que tenemos lista nuestra salsa, voy a poner a la cacerola a calentar, le voy a poner una cucharada de manteca y le voy a agregar la cebolla que teníamos rebanada. Vamos a sazonar. A sazonar no, la vamos a sofreír más bien, mejor dicho. Ya que se sofrió, ya me estaba saltando este paso. Vamos a agregar la salsa y vamos a dejar a que se sazone un poco. Luego, enjuago la licuadora con un poco de caldo. Agrego el pésame de pollo en polvo. Y mientras se está sazonando la salsa, la carne de puerco que ya la tengo aquí cocida y en trozos, la voy a hacer en trozos más pequeños. El tipo de carne que tengo aquí es este... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Es codillo. Lo puse a cocer con agua, sal, pimienta, cebolla, ajo. Y la voy a hacer en trozos más pequeños. Recuerden que deben de poner desde un principio sus hojas a remojar. Ya que tengo la carne troceada, la voy a vaciar a mi salsa. No son pedazos ni muy chicos ni muy grandes. Si se dan cuenta, la carne, la salsa está espesita. Vamos a ver cómo va de sazón. Le voy a poner un poquito de más consomé de pollo en polvo o sal, lo que gusten ponerle. Movemos y dejamos a que se sazone. Y para la harina de los tamales, voy a necesitar un kilo de harina para tamales. Esta la compré en el molino. Si tú no encuentras este tipo, puedes utilizar la harina de maseca o puedes utilizar la masa para tortillas. Voy a necesitar 400 gramos de manteca, una cucharada de sal tentativamente, una cucharada de royal y caldo de pollo el necesario. Así que vamos a iniciar. Y para blanquear la manteca voy a necesitar unos 4 hielos y voy a vaciar la manteca al tazón y voy a empezar a batir hasta blanquearla que te llevas alrededor de unos 8 o 10 minutitos a que le introduces aire y te queda la manteca muy, muy blanca. Tengo la manteca blanqueada. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar la sal, el royal y voy a empezar agregarle la manteca, un poco de manteca y le voy a ir agregando un poco de caldo y así nos vamos amasando. Me tardé alrededor de... con la manteca como unos 8 minutos. Voy agregando otra vez la harina y así hasta terminar. De líquido ya está perfecto. Utilicé más o menos como media de... como medio litro, unas dos tazas y voy a seguir batiendo. Ya llevo batiendo como unos 40 minutos. Voy a batir otro ratito. Ya tengo aquí la masa y ya está. La batí alrededor de unos 50 minutos. Ya la dejé reposar alrededor de unos 20 minutos. Tengo ya mis hojas escurridas. Ya está aquí mi salsita. Ahora sí vamos a preparar. Empezar a tamalear que esto es lo más fácil y lo más sencillo. Ponemos nuestra masa. Ya vieron quedó muy esponjosa. Voy a ponerle la salsa con la carne. Ya vieron. y empiezo a enrollar cubro con una orilla de una orilla de la hoja. Doblo y nuestro tamal ya está. Vamos con el que sigue. Aquí nada más lo único que puedes hacer es cambiarle el relleno de lo que tú gustes. ya sea de mole de rajitas. Ya viste esta salsita quedó más que exquisita. Enrollamos le doy la vuelta cubro con la otra orilla y doblamos. Y me quedo haciendo todos los tamales. Ok. Ya están los tamales voy a ponerlos en la rejilla. me salieron en total 20 tamales. Ya tengo aquí la rejilla ya le puse agua le voy a poner un poco de sal le voy a poner un puñito de sal las hojitas que me quedaron se las voy a poner encima de la rejilla para que les sirva de camita y les genere más vapor voy a empezar a acomodarlos están de esta manera lo único que vas a hacer es que donde tienen doblez van a quedar hacia las paredes de la olla y que queden así boca arriba no los aprietes mucho para que tengan espacio para poderse coser muy bien los vamos a poner alrededor de unas dos horas los vamos a poner a coser cuando vaya a la mitad de tiempo chécales muy bien el agua para que veas que tanta agua llevan y si les hace falta les pones ahora si que tienes que medirle el agua a los tamales acomódalos con mucho cuidadito a manera que no se te vayan a desenvolver y se te termina haciendo un batidero ya que los acomodamos con una servilletita de tela los cubrimos para que generen más vaporcito ponemos una bolsita de plástico tapamos y a coser aproximadamente dos horas chicos este tamalito de verde ya salió vamos a ver que tal está yo creo que muy rico porque veía delicioso preparando así la salsita junto con la carne la verdad es que queda fantástico y es delicioso miren ya vieron la carne como se ve se ve rico no ahora si que sería fantástico y sensacional que los probaran y de verdad no se van a arrepentir ese tamalito está exquisito espero que les guste la receta la preparin no se les olvide suscribirse y darle dedito arriba y en la cajita de información van a tener absolutamente todos todos los ingredientes espero que tengan un desensacional se les alejeve y aburr 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 aburr